Muchas veces uno hace una reseña de amargura, de amargura porque me parece que el equipo hizo todo para ganar el partido. Nosotros venimos del llano y nos cuesta. Me parece que el equipo hoy tuvo mucha posición de balón y hubo ahogo y no encontramos el juego en el primer tiempo. Hay cosas muy buenas como las que pasaron hoy y cosas por corregir. Nos sirve hoy ante un gran rival, un gran escenario y contento por este punto que nos pone muy cerca una facilificación. Ya estamos viviendo, palpitando, disfrutando el capítulo 19 de la Liga Betplay de Mayor. Para levantar la pelota el surdo Ruiz, viene Daniel, el centro, la pelota pasada, va por el rebote Márquez, pide en mano, no lo dice Tabárez. Ahí está, el remate, pega primero en el codo de Llinas. No, en la cara. Le da en la cara. Sí, en la cara. En la cara, sí. Venga, venga, venga. Jotas, sí le pegó en la mano. Inicialmente sin lupa, esa fue la ilusión porque aquí estamos viendo que sí le pegan el antebrazo. Y esa mano así, levantada, es penalti. El centro pasado, ¡oh! La línea, desvío de Riquet y en la línea la salva el arquero José Luis Chunga por poquito, por centímetros. Viene el primero de Millonarios, Carlos. Macalister reclamaba una mano y también a ojo de buen cubero le dio con la cabeza. Riquet es el que se tira a interrumpir intercepción. La pelota viene en el camino, le cambia la dirección y tiene que ir Chunga contra el palo, anticipándose a la llegada de un jugador del equipo al Biazul. Pero Jotas, ahora ponen la lupa y vemos otra cosa. Tal cual. Mira, aquí está. La lupa. La lupa. Sí le alcanza a tocar. Sí, mire, mire. Cabeza y luego suavemente, tenuemente, ¿no? El hombre la toca. Pura releo Saldaña, la va capturando el zurdo. El centro pasado buscando a Dintorre. La soca Millonarios complementa a Daniel Giraldo. Va por el medio el capitán Flores. La tira de Globito, Portilla. Y otra vez de Globito ante Pereira. Viene Portilla y se anima. Le pega al arco. Gran respuesta del arquero Esteban Ruiz. Lo primero es el control de este remate, el control con pierna derecha para el cambio, para pierna zurda y el remate abajo. Y posteriormente, en la entrada anterior de Portilla, tuvo una doble jugada de buena conducción y particularmente de sensibilidad en el trato de la pelota. Viene John Pérez. Pelota arriba. Buscando a Torres. Viene Bayron al arco. ¡Oh, Garcela! Tira alta, alta y afuera. La tuvo Alianza Petrolera. ¿Y qué le pasó a Ginás? Se salva al equipo de los millonarios, Carlos Antonio. Sí, ahí está la repetición de la jugada previa. Mire, hay tres jugadores en la zona de uno. Superioridad numérica y superioridad posicional, porque uno estaba por fuera, otro en zona de rebote para segunda jugada, que fue lo que sucedió, y uno justo por delante, que era el que tapaba la visual y que inicialmente estaba en posición adelantada. Dos más aquí en el estadio, el Campín de Bogotá. Apura. En los dos últimos ataques han ignorado a Gómez, han ignorado la zona derecha, pero ahí está solito. Sí, sí, solito. Estaba absolutamente solo. Tenía línea de pase Giraldo en la primera, ¿no? Sí, claro. Tenía línea de pase Giraldo. Y aquí se la jugó Márquez. Es muy difícil decirle a un hombre de área que hace goles, ¿no? Que no tira a la puerta. Él agarra la pelota, va caminando, y en la medida en que va avanzando, va mirando si hay ángulo de tiro. En el segundo tiempo, Alianza Petrolera empata el partido frente a Millonarios. Y en la próxima fecha, última, fecha 20, hay un partido muy interesante. Alianza Petrolera, con 30 puntos, recibe de local al Junior, que tiene 29. Y si uno habla de equipos como el Pereira, tiene que hablar de equipos como Alianza Petrolera. Es una gran campaña la que ha hecho Uber Boder, dándole manejo y dándole minutos también a varios de los jugadores con los que cuentan el plantel. La verdad es que Alianza sacó un valiosísimo empate en la ciudad de Bogotá. Además es un equipo organizado, equilibrado financieramente, que no tiene deudas, que paga bien, y que está metido en el campeonato haciendo una campaña que superó la peor campaña en la historia de Alianza Petrolera, que fue en la liga anterior, donde completó 31 partidos sin ganar. Ese era un gran reto para Alianza Petrolera, para sus directivos y también para el técnico que llegara. Recordemos que Boder llegó, comenzó a analizar el equipo desde el torneo anterior, y en este campeonato Alianza ha marcado una gran diferencia de local y de visitante. Muy bien por Uber Boder, segundo tiempo. Mucho más fútbol. Llegará Andrés Ginás, bien abierto, la mano izquierda está Ruiz, progresa ahora con Román. Viene Andrés, apertura con Gómez, en el mano mano está Saldaña, en cara y le pega Gómez, le pega el arco, la pelota al palo, la pelota al palo, le saca la pintura al poste derecho de Chunga. Mire, un remate de Zurda, alcanza a pasar cerca y le rosa a las espinilleras. A McAllister sirve la pelota, pero el balón va recto a puerta, apenas lo ve pasar el rival. La pelota la buscaba, otra vez Alianza Petrolera, viene a acomodar la pelota como puede Gil, Gil, el centro, medio, al arco, apenas afuera, apenas afuera, atropellando en el frontal del área chica. Cada acción ofensiva de Alianza Petrolera termina con tiro a puerta. Millonario gestiona 10, 12, 15 y no remata a puerta. Esa es la diferencia. Aquí viene Maca, Maca al arco, salva al arquero Chunga. Gómez, Rivaldo, Renjifo, Ruiz, tienen jugadores rápidos por fuera, que ganan duelos, que driblan, que tienen buenas piernas. Uy, Millonario tiene una cantera enorme. Viene el pase, la apertura, la banda derecha, ahora con Román, se mete en el área, peligro de gol. Viene Andrés, aguanta, penal. Penal para Millonarios, penal para el equipo, embajador. Yo quiero ver el contacto abajo, porque el contacto arriba no existe. Ahí, correcto, listo, ya. Penal, penal, listo. No tiene discusión, muy bien Tabárez aquí. Justo ahí. Listo, penal, no hay nada que hacer. Viene la orden de Tabárez. Daniel por el primero, va al zurdo. Daniel, al arco. Muy bien, lo aseguró muy bien. Seguro, firme, mira la pelota. Después de elegir el lugar, mira la pelota y se la aclara. Duro, templado, a media altura. La pelota de Millonarios con Valencia. El toque ahora con Giraldo. Progresa, avanza, y viene el zurdo Ruiz, y por el medio está Maca. Pelota de gol para Valencia. Al arco. Salva al arquero Chunga. El rebote le favorece a Gómez. Gómez al arco. Otra vez el arquero José Luis Chunga. Aquí la tuvo Millonarios. El amuleto quedó solo. Bien Ruiz. Le dijo, tómate la. La carreteó un poquito. La puso a disposición del impacto. Pero viene el arquero. A Chica Viena. Da unos pasos hacia adelante. Y a Chica Viena. Es una de las figuras destacadas del partido. Póngalo a Chunga. Tiro libre para Alianza Petrolera. Chunga con la llave del empate. Regala el poste derecho al arquero Ruiz. Chunga al arco. Salva Esteban Ruiz. Al arco fue Carlos Antonio. Si llegó ahí es porque iba a tirar a la puerta. Y evidentemente algo le aprendió. Debió haber trabajado mucho tiempo con él. Con Viera. Y aquí llegó a lanzar una pelota con serio riesgo. Estefano se mete en el área. La juega al medio. Arango está. Costa. Gol. Otra vez el desequilibrio de Arango. Había forzado un par de acciones que terminaron en tiros libres. Ahora llega por fuera por banda. Levanta la pelota y se la pone a Costa. Que ingresó. Y cuando entraron dijimos una vez tengan la pelota vamos a ver si evidentemente son refuerzos los cambios o no. Y evidentemente fueron refuerzos Arango y Acosta. Otra vez a millonarios le roban la cartera. Y le roban la cartera en un hecho casi que anunciado. Y ahora le quedan a millonarios cuatro minutos para voltearlo. Se va a terminar la película señoras y señores. Han igualado millonarios y Alianza Petrolera. Sobre el final el zurdo Acosta. Marruello empate. Alianza llega a 30 millonarios. Se quedan 33.